Hola, ¿cuántas veces has pensado en hacer un vídeo para tu marca y no has podido? Tenemos una buena noticia para ti. Ahora puedes hacer vídeos en menos de 15 días y sin romper la hucha. ¿Cómo? Con nuestra nueva metodología. Metodología sin, sin infinitas reuniones, sin cadenas de emails, sin quitarte el sueño. Y en solo 4 pasos. 1. Empieza por elegir qué tipo de vídeo quieres. 2. Rellena el formulario en nuestra plataforma. 3. Valida la propuesta que te enviaremos en 48 horas. Y en 15 días tendrás los contenidos listos para publicar tus vídeos en un clic.